De los corridos originales, compito Víctor León Esto que dice es tinta inyecta Está el doble 59, mi papá De morrito Hamear con mi jefito Me tocó la vida de la agricultura Nada regalado Todo merecido Lo que aquí tenemos firmes Tinta corre por las venas de mi piel Mi mero mole en California Plasman un tatuaje Extinta inyecta La que corre aquí en el sistema Con cigarrón De mota pa' activar la mente Y seguir elaborando La piel rayando De dos gentes que siempre me salen satisfechos Varios tatuajes que me nacieron Del humito que sople pa'l cielo Cada marca que traigo en la piel Verifican varios atentados Tiraba barrio en las calles Del doble 59 Y aquí radico La segunda quiera que se encuentra mi papá . . . . . . . . Y abril 9 del 19 La fecha en la que sucedió una tragedia culera La ciudad de Limor es el lugar donde me había encontrado Con aquel día mi abuelita nunca me hizo falta Siempre estuvo pa' lo que pedía En el brazo me verán los números tatuados que marcó mi abuela No se preocupen que la keringuita seguirá dando más arte Por nombre me apodan como compita barpa toda la plebada En mi yucón a gusto pasándome leve con un bronte en mano Me les despido, soy un vato muy sencillo, lo dice el corrido Ya amigos son los que traigo aquí colgando como dijo aquel corrido Y ya amigos son los que traigo aquí colgando como dijo aquel corrido Y ya amigos son los que traigo aquí colgando como dijo aquel corrido